Por fin tenemos la confirmación de San Carlos Norte, el 25 de septiembre a las 19 horas. 25 de septiembre a las 19 horas tenemos la confirmación de San Carlos Norte. Antes vamos a tener algunas reuniones para preparar la celebración. Por si acaso, el 19 de San Expedito, la misa es a las 20 horas. Va a ordenar sacerdote a varios estudiantes nuestros, diáconos, el señor obispo, el día 30, y esta vez va a ser por la tarde, siempre era la mañana, el día 30 a las 19 horas en la Basílica de Guadalupe. Entonces todos quedan invitados para participar. Y ahora una invitación para vos, Lissi, el prematrimonial, la invitación está, nunca está de más. Alguna vez vos vas a escuchar la invitación. El prematrimonial lo tenemos el día 2, 3 y 4 de octubre a la noche, 21 horas, aquí en la Casa Parroquial. Vuelvo a repetir la fecha. Ahora, 2, 3 y 4. El último sábado del mes de septiembre comenzamos con las primeras comuniones. Y ahí arrancamos con primeras comuniones sábado y domingo. No paramos porque tenemos fechas que no podemos hacer primeras comuniones. Entonces, va a ser un poquito cargado para la gente que viene a misa, que van a tener que tener paciencia, porque las misas de primeras comuniones son misas especiales, un poco más larga, un poco más complicada. Pero entonces arrancamos el último sábado de septiembre. Y después tenemos sábado y domingo. Y la comunión de todos los hijos juntos va a ser el día domingo 3 a las 10 de la mañana. Porque al día siguiente el Santo Patrono, pero como acá todo el mundo trabaja el día Santo Patrono, la ponemos el día domingo a las 10 de la mañana. Y estamos viendo cómo hacemos con el día 2 de noviembre, el día de todos los muertos. Que siempre tenemos la misa en el cementerio. Vamos a ver qué horario podemos poner. La misa del cementerio de acá. El día anterior tenemos la misa del cementerio de San Carlos Norte. El día 2 está San Carlos Sur también. Con el Padre nos tenemos que poner de acuerdo para ver cómo combinamos. Este año se nos complica todo. Pero no queremos dejar de celebrar la misa ahí en nuestro cementerio. Por ahora, las catequesis siguen como de costumbre. Están organizando... Ayer estuvieron reunidos en el Festival de la Canción de Videnia. Vos siempre sos locutora. Vos y Freddy. Están organizando también un retiro de jóvenes. O sea que están poniendo en marcha muchas actividades en la parroquia. Lisi, la invitación 2, 3 y 4 de octubre a las 21 horas aquí en la Casa Parroquial.